¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sigo un fire en esto, madre mía! ¿Viste lo que tengo detrás? Bueno, en el último episodio nos quedamos en que teníamos que descubrir ya un par de puntillos más o tres Aunque bueno, quizá alguno más, estuvimos hablando a ver si encontramos algún poblado Y bueno, lo que he encontrado básicamente es avanzando, nada, o sea, lo que era de esta cueva donde nos quedamos hasta aquí Es bueno, un fuerte, fuerte de tranquinía Aquí he encontrado un jabalí salvaje, o sea, en plan, mata al animal alfa, ¿sabes? Pues nada, nos encargaremos del jabalí y he encontrado un fuerte Un fuerte ¿Qué significa el fuerte? Que la vamos a liar El fuerte significa que la vamos a liar Entonces, he pensado que puedo meterme en el fuerte, intentar hacerlo de una Ya sabemos cómo funciona esto Y según cómo ocurra, pues me puedo ir donde los jabalíes Sí, además es que no te lo puedes ni imaginar Vale, vamos a ver Habilidades a ponerme Bueno, miembros del culto Se supone que ya puedo saber algo de alguien más, ¿no? Detalles Uno de cinco La sabia es una mística Vale, vale, pues según vaya matando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Efectivamente se nos van desbloqueando la rama en cuestión Cuando se me ponen con un círculo en blanco Es que puedo Puedo ver Básicamente quién es Si no se me ponen en blanco, ¿ves? Nada Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Cómo hago esto Mi idea es hacerlo en plan Tranquilote Sigiloso Sube No puedes subir, ¿no? ¿Quién me ha visto, tío? Ahí Si me pongo lo que es en su cara Y desde aquí no te puedo asesinar Así, vale Tírale para abajo Esa es la buena Demasiados iconos tengo aquí Vale, vamos a ver Ok, arriba no hay nadie Allí arriba no hay nadie Allí arriba no hay nadie Allí tenemos Uno para reventar Estoy Estoy súper tenso, ¿sabes? Porque, ¿ves? Yo saco esto Muy bien Y se va O sea Sube Llevar No me quiero llevar el jarrón Vamos a llevarnos todo esto Antes de que lo rompan Y quemamos esto Vale Ni tan mal De una Ok Menudo patrulla hay allí Con el colega ese, ¿sabes? A ver qué hay por aquí Por esta zona Vamos a ir haciendo las esquinitas Ojo Esta es la buena, esta es la buena ¡Pam! ¡Pam! ¡Pim! Hasta aquí hemos llegado No, no, agacha, agacha, agacha 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 Que ya sabemos lo que pasa Como te levantes Vale Me molaría un montón Subir aquí arriba Sin que nadie me viese Y parece que así va a ser Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Primero la antorcha Colocamos una trampa Perfecto Nos aseguramos A ver Ojo Espérate que no tengo equipadas Nuestras nuevas dagas Esa Esa es la buena ¿Qué me tienes que enseñar esto? Mira Mira cómo con esto Me ha tomado por saco Vale, vale Ahora sí Ahora sí Entonces sí que puedo Mirar aquí un poquito de dagas A ver Que no me lo he cargado Madre mía Pues ya le estoy dando golpes Como si no hubiese un mañana Bueno, no me quitan mucho Eso está bien Bueno Se acabó El silencio Madre mía Cuánta gente hay aquí No Uf, chaval Venga Otro igual Otro igual No le deje respirar Dale otra Dale otra Venga No te vayas No te vayas No te vayas Venga Cárgatelo Del tirón Esa es la buena Esa es la buena Ven aquí Ven aquí Ahora A ver Crack Eres bueno No te voy a decir yo que no Te dejes de Darme Flechazo A ver Ya estás Cassandra Ojo 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 Uf Uf Como ha estado eso de cerca ¿No? Un momento Un momento No, no me tienes Uf Vale Ahora Volvamos a empezar Vale Esto de estar cambiando la habilidad Cada dos por tres Me pone un poquito negro Como el alma Ven Ahora sí Mira, ves Ahora vienes tú Te quito el este Y luchamos de tú a tú Venga Ahí Dame adrenalina Que tengo que curarme Ojo La flecha Como vuela ¿No? Vamos a ver Arqueros de moda Vamos a jugar A un juego Se llama El rey de la torre Ojo Espérate Uf No le he tirado A ver A ver Un momento Que tengo que curarme Esa es la buena Ha subido El regente De la ciudad Aquí Vale Ahora Venga Dame Dame Todo lo que tienes que darme Papi No, 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 no ¿Sí? ¿Sabes lo que te digo? Hasta luego, crack He dicho que esto se llama El rey de la torre El rey de la torre soy yo ¿Y tú dónde vas, crack? Toma, hombre ¿Qué haces? Ojo No me he coscado No me he coscado Rellénamelo todo, papi Rellénamelo todo ¿Sí? Toma Venga Uuuh Como cae Ojo Me estoy fijando como cae Y me empano, ¿sabes? A ver Nos curamos Venga Al rey de la ¿Qué haces? Vas a pillar Pues nada Sigo siendo el El vencedor del rey de la torre ¿Qué es el siguiente? Dime que eres el siguiente Sube aquí Sube arriba Esa la buena Siguiente contrincante Venga, vamos Vamos A ver Tú que te llevas escudo Ve tirando para abajo Que ahora vas a tu compañero Ojo Me la he cargado también de una patada ¿Quién me tira flechas? ¿Qué haces? ¿Pero subir aquí? Nadie quiere jugar al rey de la torre Nadie quiere jugar al rey de la torre Venga Todo lo que sube tiene que bajar Ojo Que se ha quedado la escalera enganchado ¿What? Venga Si yo me agacho aquí Tienes que subir porque no me veis ¿No? Vamos a ponerle la espada Este es el bueno Ven aquí Ya ¿Me das? ¿No me das? Pues me has dado ¡Nah! Contra el palo Ahora, subí los dos ¿Qué haces? Ojo Ojo, espérate Que en un momento dado Venga, crack Pues nada ¡Sigo siendo el rey de la torre! Como mola jugar al rey de la torre Sobre todo cuando gana A ver, este se va a llevar un espadazo del 15 Toma criticazo, loco Vamos a curarnos Este le vamos a enchufar más Que necesito adrenalina ¡Vamos! ¡De oro! Mira, crack A ver Uh, te ha dado tu compañero, eh A ver, crack Venga Ya me has cansado Chas ¡Hala! ¿Quién es el de las flechitas? A ver, cada vez queda menos gente ¿Podéis seguir subiendo? A partir voy a tener que bajar, ¿no? Estás en plan cancino No te preocupes Que yo bajo por ti Tú por eso no sufras Con jaguar y todo Me da igual A ver ¿Me dejas saltar de ahí? Pues desde aquí Estás pegando contra un jaguar, loco Que la muerte es mía Quita de medio, jaguar Que estoy muy loco ¡Dios, ¿dónde me he mandado? A ver ¿Por qué no le pegas, ah? No sé, digo No le pegas por algo, Cassandra Esa es la buena Esa es la buena Ahora tengo que recopilar el cuerpo Eso también te lo digo, eh Que al igual que les he tirado De la torre Tengo que ir recopilando cuerpos A ver, no pasa nada A ver, uno por aquí Otro por acá A ver Por favor Uh, este era bueno, eh Vale Venga, entramos por aquí abajo Mira, unas dagas Me compro unas moradas En el capítulo anterior Y ahora me las dan moradas Así que A ver ¿Por dónde salgo? No salgo, ¿no? Muy bonito Pues venga, va bien Cassandra, hija Por abajo Vale, ya sí Si quieres, sube Bueno Pues no sé cómo va la cosa Pero He tirado medio pueblo ¿Sabes? ¿Quién más quiere jugar? A ver ¿Quieres matarme? Hazlo pero sin escudo Crack Ahí Vamos a darle duro a los escudos Venga ¿Vas a matarme? Venga Venga Ahí lo llevas Vete pa' casa Del tirón Menudo acabo de liar, loco El rey de la torre Mi juego preferido ¡Ja! Bueno, pues venga Vamos a ver ¿Quién más nos queda por ahí? Venga, vamos a liberar a todos esos Que hagan el caos Mira, por aquí tengo Cosas A ver Aquí tengo un cajón Un cajón sorpresa Vale, cajón número uno Y un montón de moneditas Vale, eso por un lado A ver Esto se equilibra, ¿no? Cogemos la torcha Tengo una teoría Que no vale Venga, hasta que le prendes fuego Vale, a ver Venga, gente Hay gente todavía por aquí Yo tendría ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué haces eso? ¿Pero Cassandra? No, no Venga, no pongáis tensa Casio sin querer Es Cassandra Que le mola la movida De noquear a la gente ¿Por qué sí? Vale Me falta por liberar a uno Me falta por liberar a uno Sí Me falta por liberar a uno ¿Qué haces? Estás libre Te puedes ir si quieres, ¿eh? Te la he noqueado sin querer Mira, así ya se levanta ¿Qué ha sido nada? Un golpecillo de nada Bueno Una estrangulación Pero Cassandra ¿Por qué haces esas cosas? Tengo dicho que a la gente Que salva no hay que estrangularla Es que se me viene arriba Se me viene arriba Cassandra A ver Tiene que haber aquí algo Aquí abajo Vení a buscarme Sí, vení a buscarme Que si no la voy Yo no os preocupéis También, ¿eh? También lo digo A ver ¿Qué me viene buscando? ¿Quién? 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 Cassandra ¿Qué te tengo dicho De subirte a los sitios? A ver Que ha venido bien Porque el tío Se ha emocionado Revientale el escudo Ahora mismo Ah, bueno Pensaba, creía Madre mía, macho Hasta que le he reventado el escudo Tengo que darle ahí El golpe todo fuerte ¿Sabes? Crack No mires Que te voy a cuchillar Ahí Madre mía Hasta que le acabo de dar Pues estoy reventando Todo el campamento Entre el jueguecito Del rey de la torre Y que no veas Cómo enchufo ahora Ahí Lo tenemos Cuatro de cinco Me falta uno Vale, por ahí va Uy, tengo que Uy, tengo que saquearles El dinerete Venga, Katina Cassandra Venga ¿Y el dinerete ¿Dónde está? Sube ahí Uy, qué buen tirón Le hemos dado ahí Y ahora vamos a llevarnos Las pedras Que tengo que comprar Y actualizar mi indumentaria Mira el arquero ese Que se está poniendo la pota Matando a las otras A ver, crack No Te enchufo tú Ten cuidado No Te... Espera, espera Que yo te salvo Pero no te pongas en medio Porque te destrozo la vida Que yo soy una mistios Que yo no me ando con tonterías Yo reviento vida ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que ya tengo Todo hecho de aquí Podemos irnos, ¿no? Antes de liarla un poco más Sí, yo creo que sí ¡Vámonos! Que la liamos Acabo de limpiar Tú un campamento Como si hubiese un mañana Por los jabalís Ahora que estoy calentito A ver Que ha sido sin querer Bueno, me voy Ahí te dejo, ¿vale? Espera, que me llevo esta monedita ¡Hasta luego! Venga Disfruta la vida ¡Madre mía! Vaya campo Sí, sí Habla, Chucho Chucho Que no te escucho Me reviento las piernas De una A ver A ver cómo hago esto Baja Esa es la buena Ahora Bueno En fin A ver, habilidades Nos vamos a poner esta En el 2 La patada aquí No me va a valer de mucho O bueno, sí En realidad, sí Pero no sé si me va a valer más La embestida O la patada 160 de daño 250 Vamos a poner ¿Qué tal es? Esa es la buena, ¿no? Esa es la buena Y no sé si hacerle esta En un momento, ¿sabes? En plan de ¡Pua! Es que no me deja bajar A ver, quiero Quiero asesinarle Pero no me deja Porque debo de andar muy lejos O algo de eso Vale, pues nada Hay que hacerlo así No tengo otra Me pongo la habilidad Por ejemplo En el 3 Y luego la cambio Es un coñazo Lo sé Pero es que tú Ahora coges así Y mira cuánta vida Le hemos quitado En un momento, ¿sabes? Quita, cerdo Que estoy dando a otro cerdo Entonces ahora voy Y digo Te trincho Te esquivo a ti Y te trincho a ti Ni tan mal A ver, venga Venga Que voy, que voy, eh Que voy Uy, pues no he llegado Normal que te hayas asustado No he llegado Oh Eso ha sido buenísima, eh Y la patada espartana Cuánto te quita Ven aquí Jabalí Toma Que te reviento Vamos, jabalí Vamos Tengo que mirar Cuál es El arma Que me hace que quite Más daño A los jabalíes Animales Uh, lo que sea Ya está, jabalí La pelea fue tensa Y ahora me voy a cargar A tu colega Para que no esté triste Y te acompañe En el barco de Hades O donde le eches Bajáis Viajéis vosotros Ya sea Arco de Noé Arco, digo Arca de Noé O lo que sea Que te insula esto Venga Cuero blandito Bueno Pues otra cosa más Venga Que seguimos del tirón Ujo Espera, espera, espera De una, ¿no? Ya está Ahora sí Al igual que Ande Ahora sí Ahora sí Siguiente punto Pam Nos vamos allí Arriba no hay nada Esto ya es de otra zona Así que Seguimos Seguimos ¿Por dónde seguimos? Sube para arriba Vamos a llamar a Fobos Guardado rápido No disponible ¿Cómo que no? Aquí subo aquí arriba Guardado rápido Guardado rápido Eh, a no me dice Que no es disponible ¿Cómo guarda? Ah Fobos, hijo Echame una mano O un par de patas Mejor lo último Un par de patas Vamos, crack Vamos, que me coges A ver si ahora voy a correr Más que tú Eres un cuadro Que da cuatro patas Va Para que sea la repugnancia Ya estamos con los lobitos Cuidado con los lobos Que a veces se ponen tensos Venga A tu casa No veo Fobos Fobos, dirígeme Que no veo Continuamos Ojo ¿Qué es esto? Un leopardo Pero que vamos De animal en animal A ver, el pequeño Cárgate al pequeño Si das al pequeño Suficiente Fobos En círculos Maniobra De evasión Vamos, Fobos Vamos ahí Iiii Fobos en círculos, eh No paren al círculo Mira, mira Que se ataca en el interior Muy bien, Fobos Muy bien Venga, vamos Vamos Al pequeño Hasta luego, Lucas Muy bien, Fobos Hice lo que pudiste A ver, crack Ojo, ojo Mi juego me enchufa, ¿no? Mi juego me enchufa Venga Encima fallas Anda Espabilao Espérate Que aquí sí que lo voy a necesitar Necesito ponerme El de Tokishi, ¿sabes? El Ahí Lo primero ahora es curarme Esquivar y curarme Vale Ahora que estamos seguros Tengo que A ver Vale Esa buena Vale Esa también es buenísima Esta ataca muy rápido, eh Pero Mientras que pueda Yo que también ataco muy rápido Con las dagas Qué buena esa Qué buena, eh No le dejo ni respirar Las dagas son lo mejor Para estas cosas Ya vamos, dale No le deje ni respirar Y si se quiere levantar Patada al esternón ¿Por qué haces esto, Cassandra? Que íbamos muy bien Ya está ¿Ya la has tirado? No le he tirado ¡Se ha quedado en un árbol! ¡Se ha quedado en un árbol! ¡En un trozo de riscos! Una pan Casi lo doy ¡Vamos, pantera! No corras, pantera No me he encargado el arco Que no te vayas Te he dicho Mira, le pego No sé ni a dónde le pego ¡Pero muérete ya! ¡Uf, la veje la panterita, macho! Vale Ya está Me he encargado la pantera Tengo que volver arriba Que no es mi culpa Haberle tirado Vale, ya está He vuelto arriba La pantera está muerta Todos contentos Leopardo salvaje Y no tenéis una cueva Ni nada de eso, ¿no? ¿No estáis aquí? ¡Eh! Aquí abajo Ahí está La buena Está la buena Vale Del tirón Muy bien Venga Sube por arriba Esa es buena Y a los parcos ¡Uf! Un campamento Muéstrame el campamento Ícaro Antes he escuchado voces Mientras que estaba Repartiendo leña Aquí al Al leopardo No hay más gente Seguro Bueno Pues ni tan mal Un campamento pequeño ¡Va! ¡Uf! Te quita menos vida Al caer ahí Al... ¡Uf! Vale Le he dado... Creo que iría a dar Hubiese muy grande ¿Un silbido? ¡Un silbidito! Ven aquí Que te voy a explicar Donde viene el silbido ¡Ah! Ojo Espérate Que no me mato Que no me des patadas Que te reviento A ver Céntrate en uno A ver Tú fuera Venga Ya le liberas tú Venga Me parece guay A menudo Mira Verás Venga Vale Ni tan mal ¿No? En un momento Pim pam pum Un bocadillo de atún Es que cuando vengo Top pro Vengo top pro Yo con unos capítulos ¿Qué salís tú? ¿Cómo salís tú? ¿No? Prendele fuego a todo Casandra Que se consuman las llamas Del tirón Robamos Porque somos muy de robar Así somos los mistios Vamos Vamos Tengo un arma guapa Vale Arcos Bueno Pues nada Siguiente Ni tan mal Ni tan mal Mares Indóbitos No sé si pillar esta Porque total Vamos a seguir a la mar Venga Vamos a hablar con esta A ver que nos cuenta A ver si Tengo que trepar mucho Si no Si Si voy rodeando por aquí Creo que está Bueno Ya puedo Por aquí se jala bien Y ahora bajamos A todo trapo Es que lo estoy viendo A ver A ver A ver A ver A ver Venga Salta por ahí Menudo salto Olímpico Ese es el bueno Este es el bueno Nada Tranquilos Ya he llegado Estás muy lejos De Esparta Espía ¿Hay algo Que pueda hacer Por ti hoy? Esparta No tiene costa La tierra Es nuestra Pero el mar Es otra cosa Podéis hacerlo Venga Ánimo Chavalote Esparta Debe adaptarse A este campo De batalla Tienes razón Pero estas aguas Están plagadas De atenienses Piratas Y tiburones Hay que enseñar A los soldados A domar el mar Al estilo espartano Parece que tengo Que hundir barcos Piratas Exacto Amiga mía Pues los destruiremos A todos Muy bien Lo haré Por favor Encárgate Debería marcharme Pues me marcho Pero no sin Anterrobaros Y dale con los arcos Bueno A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga Vamos a recorrer la playa ¡Fobos! Recógeme Pero abajo Que nos conocemos Fobos Esa es la buena Fobos Esa es la buena Vamos por el mar Ya está bien De tanta montaña Aldea pesquera ¡Oh, pueblecillo! Ni tan mal, ¿no? Con el pueblecito Ahora Cassandra A ver Si que era un pueblecillo Esto Si esto tenía que ser Tranquilo ¡Joder! Que acá ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué dices? ¡Al agua, al agua, al agua! Pero que esto iba a ser Un pueblo tranquilo Yo tan contento Un pueblo, ¿sabes? Tú, tú vuelas A ver ¡Holo! Pero, pero, ¿qué dices? ¿En serio, loco? ¿Pero a qué es esto, loco? ¿En serio? ¿Y esto iba a ser un sitio tranquilo? Tiene pa' abajo Que, por favor, no Que tiene pa' abajo ¡Hombre mía! Y esto iba a ser un sitio tranquilo ¿Sabes? ¡Menudo! A ver Sí, sí Un desde pa' abajo A lo que quieras Pero sal del agua, loco ¡Uuuh! Porque no sé salir ¡Madre mía, chaval! ¡Hasta un oso traen al fondo! ¡Y lobos! ¿Pero a qué jugáis? ¡Uf! 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 A ver A ver Ahora es cuando peleas ¿Por qué no pegas? Menos mal No, imposible Imposible O sea ¿Pero qué es esto? ¿La diosa del fuego? ¡Molgo! ¿Pero qué haces? ¡Pero corre, Cassandra! ¡Corre! ¡Corre, Cassandra, por tu vida! ¡Madre mía! ¡Pero salda aquí! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero por Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me llevo madera! ¡Que la madera arde! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡No, no, 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 no! Sigue, 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 sigue ¡Juadete donde sea, Cassandra! ¡Madre mía, niño! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero qué es eso! ¡Pero mira cuántos son! No lo puedo creer, loco ¿Pero dónde nos hemos metido? ¡Que era un pueblo! ¡Era un pueblecito! ¡Aldea pesquera! ¡Pero qué, pero qué, pero! ¡Pero qué habéis hecho! ¡Una aldea pesquera, loco! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Y caro, hijo! ¡O sea! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Mira, chaval! ¿Pero qué ha pasado aquí? O sea ¡Flipa, ¿sabes? ¡Y es una aldea! ¡No me quiero imaginar a esta gente peleando! ¡Mira, Phobos! ¡Phobos ha quedado ahí como diciendo Mira, yo no me muevo Si no me muevo, no me ven A ver Yo no tenía planeado esto No harán preguntas primero Lo mejor es que no me vean Sí, esto me lo cuentas ahora, ¿no, Cassandra? O sea, ahora me cuentas que no hacen preguntas Y que nos quieren matar según nos vean ¡Me lo cuentas ahora! Vale, Cassandra Cassandra, diga Nos falta con penetración, eh, Cassandra Madre mía Es que tengo un problema Que lanzan flechas como si no hubiese un mañana, ¿sabes? ¿Cuántas flechas tengo yo? 48 de 50 Vale, no es tan mala cosa Entonces, que lancen flechas como si no hubiese un mañana Pues, ¿qué quieres que te diga? No No, ni se os ocurra Estoy detrás de un árbol ¿Quién anda ahí? No atraveséis los árboles No anda nadie No me habéis visto No has visto Nada Efectivamente, nada A ver, creo que a una me puedo cargar Vale Ojo Ojo que puedo parar las flechas Eso sí que no me lo esperaba Venga, flechas Flechas Más flechas Madre mía, chavales Menudo festival de flechas A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa ¡Ay, ay, ay, toletes! Madre mía, madre mía Qué buena ha sido esa, ¿no? A ver, quita su momento Stop Madre mía Madre mía, Casandra Madre mía Cuando te pones Cuando te pones, Casandra Cuando te pones Podemos correr, ¿sabes? En plan de que te pones a correr Y no hay un mañana Venga, vámonos Vámonos, Casandra Que ya no sé ¿Qué hace el lobo? ¿Qué me quiere? ¿Dar un poquito de ayuda? Venga Pues dame un poquito de lo mío, lobo Dame adrenalina, lobo Pero no me muero Dame adrenalina, lobo Esa es la buena Esa es la buena Ojo Ojo Te has puesto en medio Pero te la he llevado puesta También te lo digo Venga, vamos Que ya quedan menos Flechas de fuego a mí Vamos Flechas de fuego a mí Espera, espera Uf, chaval Un momento, un momento Que llego Venga Casandra Corre, por Dios santo Venga Esquiva, esquiva a Casandra Salta abajo Oh Cúrate ahí Esa buena, Casandra Ojo Que me estoy jodiendo en el árbol Qué buena es esta, ¿no? Vale, también Si estoy de mirón No Vale, la del árbol No ha sido tan buena Por esconderme en el árbol Si no parase de moverme Madre mía, chaval Pero que lian aquí Y me he cargado unas cuantas Al final, ¿eh? Agüita bendita del campo Vale Dime dónde estamos Ok Aldea pesquera La revancha Aldea pesquera La revancha Madre mía Mira cuántos son A ver Corre, Icaro Que tenemos que ver muchas cosas Mira cuántas son, loco Pero qué dices La movida Es que Realmente Es un pueblo Pero que no tiene ningún objetivo en sí Entonces Me voy a acercar Lo que viene a ser No como antes Claro está Ahora va a ser un poquito más silenciosa la cosa Si veo que no tengo Sí, efectivamente En eso te voy a dar toda la razón Ahora sí te voy a dar toda la razón Vale, vamos a ver Ha llegado la venganza de Cassandra Ha, 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 ha Mira que va a caer Mira que va a caer Que vas a flipar Sí, sí, busca, busca La venganza de Cassandra Venid aquí Sí, sí, sí Que me vais a ayudar a subir a nivel 18 Ven aquí, ven aquí Las dos si queréis ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No deberías? Mira si no deberías Mira si no deberías Venga, por favor Más gente Venid aquí Esa es la buena Esa es la buena Venid aquí, venid aquí Otra que va a hacer ¡Oh! Te va a pillar ¡Anda! ¡Pero que ha pachado! ¡Uh! El mismo me han visto ya, ¿no? No hago nada No me veis Si no me ha visto ¡Que no me ha visto! Ya estamos Ya estamos con la lluvia de flechas Ya era un oso A ver, vamos a ver Aquí me dan con todo A cámara, lenta Cámara, rápida Madre mía Cómo matiza el loco No viento los árboles Eso es malo Vale Vámonos Vámonos de aquí Hobos Sería un buen momento Para que aparecieses Vamos a curarnos Bueno, como no tengo Un objetivo claro Dejaremos la venganza Para otro día Vámonos Hobos Que aquí no nos quieren Que sé cuándo sobro Hobos, hijo La cosa es que Antes de cagar la frase Me estés ¡Ay! Esa es la buena ¡Uf! ¿Dónde lo vamos? Nos vamos Nos vamos Pues al otro poblado Uy, ya tengo para atacar ¿No? Ah, no, eso es Ah, sí, bahía de rejes Ya tengo aquí para atacar Ya hemos... Sí, ya está Esto es vulnerable, loco Madre mía Ya podemos atacar y todo Vale, pues vamos Para abajo Hobos Vámonos Que aquí sobramos Vamos a ver sitios nuevos Madre mía La que me han dado, loco Increíble Que venía No sé si viene un lobo Un oso o algo Venía detrás mía Madre mía, niño ¿Cómo es esta gente? Ahí, ahí Coge maderas de olivo Nueva ubicación descubierta La mía Sí, pero voy a ir Con un poquito de cuidado ¿Sabes? Porque no es que nos quieran Mucho por estos lares A ver, Cassandra ¿Algo que decirme Antes de que entremos? No, 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 no Un momento Ay, esa es la buena Venga Si de poquito a poquito No sois nada Venga, vos Es que os paro hasta la flecha de fuego ¡Bam! ¿Ves? De poquito a poquito No sois nada El problema es cuando se vienen Las veintis... Espera, cara Que no me he dado cuenta de ti Por cierto Mapita, mapita La mía Vamos a la población de al lado Vamos a intentar llegar a la población de al lado Sin que me amasacre Estos son campamentos de arqueras ¿Eh? Estos arqueras allí Ahí hay cosas No, ¿eh? No Tú sigue con tu vida Que yo sigo con la mía Tengo una teoría Sí Mis teorías ¿Sabes? Si... Yo uso... Bueno, es que viene una tercera A ver Ven aquí Es que tú Tú me sobras de la ecuación Para... Para lo que yo quiera hacer Vale, vamos a ver Ahora, la cosa es Que yo uso lo de ralentizar Y asesino a las dos Y a la segunda no me da tiempo, ¿no? Que no me lances flechas Oh, me ha hecho daño, ¿eh? Ah, por fuego Venga, ya está La lluvia de flechas Se viene Oh, se viene lluvia de flechas 42 metros Venga Vamos para arriba No pares No pares, Casandra Que lluvia de flechas Lluvia de flechas ¿Qué es esto, loco? Un momento Quita de en medio Venga Yo estoy que ardo Pero... Estoy que ardo Madre mía La quemada con el fuego, loco Lo mismo Eso es una tablilla Que tengo que coger, ¿eh? No es por nada Pero estoy pillando Como si no hubiese un mañana Vale Vale Bueno, veo que por esta zona No nos quieren mucho, ¿no? Entonces vamos a ir yendo para abajo Vamos a descubrir esto Y descubriendo esto Si a ver Si es otro poblado de estos Paso del tirón O sea, no me paro ni a decir hola Y esto Me llama la atención Porque es una isla Qué caro hijo Dale candela Necesito que vueles Como si un mañana Vale Aquí podemos venir con el barco A ver ¿Qué hay ahí abajo? Y ya está Eso es todo lo que hay ¿Y te puedes meter al agua? Amigo Aquí hay un estundido Ja, 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 ja Vale ¿Y aquí qué hay? Cuéntamelo todo, Ícaro ¿Puedo ver el mundo A través de los ojos de Ícaro? Aquí no hay nada, ¿no? Tu voz en un pozo ¿Nada? ¿Seguro? No parece Uh, ahí hay un barco ¿Y qué hay al otro lado De la isla, Ícaro? Muéstramelo Esto es un campamento Ya ves ¿Hay más gente? Aquí hay más En la valla hay uno ¿Cómo se llama? ¡Timoteo el ejecutor! Bueno, con las flechas Este es bueno con no sé qué es Bueno, con las flechas Este es ¡Potamón! Ja, ja, ja El arquero ¡Potamón! Muy bonito Vale Vamos a ver La zona que he dicho Y lo dejamos Del tirón Pero antes tengo que marcarla Ya está marcada, ¿no? Venga ¡Fobos, hijo! Tenemos que echar una carrera Y cuando digo que tenemos que echar una carrera No es coña O sea, es que hay que correr Vamos Venga Vamos, Fobos Vamos por la playa Que calienta el sol Eh, no Lo que tengo es que correr Esconderse no sirve Ya lo he probado yo Venga, saltale por encima ¡Ah! Ahí la lleváis puesta, hombre De recuerdo Vamos, hijo Un poquito más deprisa Fobos Entre tú y yo Corre O sea, yo estoy haciendo ese Pero para que no te den las flechas ¡Ahí! ¡Ahí! Ya hemos ido al campamento ¡Va! Esa es la buena Fobos Esa es la buena Espera, vamos a cruzar el otro campamento Por la mitad Otro campamento de arquero No me digan más Dejar de atacarme Vamos Esa es la buena Sube Cruza el río Cruza el río No me tires Esa es la buena Esa es la buena Otra lamia de esta Nueva ubicación de cubierta Pues nada Sigue del tirón No pares, Fobos No pares, Fobos No vayas despacio Sigue Fobos Fobos Que aquí no nos quieren Mírala Mira cómo atacan Bueno, ahora no atacan Pero si nos ven atacan Menudos campamentos Que tienen aquí las colegas ¿Sabes? Yo ninguno ¿Y vosotras? ¿Es que eso que me ponga ahí Ubicación de descubierta? A ver ¿Qué hay aquí? Ah, el templo, ¿no? Casa de filío Ahora sí Mucho mejor que antes Ahora sí Ahí tenemos tablilla Perdona mis pecados Padre Vale, ni tan mal Al igual que antes Ahora sí Vale Pues ya está Ahora, Fobos Ya podemos irnos Fobos no está disponible Porque estamos tensos Y cuando estamos tensos Fobos no está disponible Siguiente ubicación Ya no estamos tensos Ahora Fobos estará disponible Esto de ir por las montañas ¿Puede ser un poquito menos Bacheado el asunto? Fobos, hijo La cosa es que vengas a buscarme No que aparezcas cuando Ya casi he llegado, ¿eh? No Fobos, corre, oso Fobos Sigo esperándote, crack Sin más si aparece un oso ¡Ojo! ¡Qué susto! Pensaba que era el caballo Bueno, pues nada Ahora ya Venga, anda, corre Si ha llegado Lobo salvaje ¿Un lobo salvaje ahora? ¿Dónde está el lobo? Venga Me he cargado tu compi primero ¡Madre mía, niño! ¡Menudo lovaco! ¡Madre mía! No te he dado, ¿no? Ojo que hay otro lobo más ¡Chau! ¡Ay, cómo me ponen lobo! A ver tú Fuera de aquí ¡Ojo! Tengo una idea Tengo una idea Aquí ¡Eje, lobo! ¡Men aquí, lobo! ¡Eja! Tu nombre, el otro Que venga Que venga tu mamá O tu papá ¡Men aquí, lobo! ¡Eja! ¡Ya! ¡Ya, lobo! ¡Ya, lobo! ¿Sabes nadar? ¿Qué pasa? ¡Babo, niño! Ni tan mal, ¿no? ¡Menudo haste que he pillado ya! ¡Pero para ya, lobo! ¡Ay, la virgen! ¡Salta! ¡Salta, Casandra! ¡Salta! ¿Qué haces, Icaro? ¿A qué apareces tú ahora? No te tocaba, Icaro Venga, baja ¡Baja! ¡Baja! ¡Menú de idea he tenido, eh! Desde que... Hola, el lobo Aquí Desde que juego al rey de la colina No veas, eh Como enchufo lo enchufable ¡Madre mía, niño! Así las peleas son Tope guay ¡Vamos! No perdemos tiempo Es que voy un poco justo ya El capítulo se acerca Peligrosamente ¿Has atacado a mi caballo, Fobos? ¡Has atacado a mi caballo, Fobos! Vas a pillar Como si no hubiese un mañana ¿Has atacado? ¡Has atacado a mi caballo, Fobos! ¡Eso no te lo permito! Es más ¡Ven aquí! ¡Hombre! ¡Vas a probar mi técnica nueva! ¡Ven, crack! ¡Ojo, espera! Estás un poco lejos Pero puedo intentarlo Estás a la... Bueno, venga ¡No, no, no, no! Vale, me ha dado lo que tenía que cogerme ¡Ah! ¡Ya como cae! ¡Pah! Esparramado ¡Hala, Fobos! A ti solo te tiro por el acantilado yo ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Por favor! Se habrá se visto Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ya sí que sí Me falta alguna ubicación por ver Como aquella de allí ¿Ves? Solo le tiro yo por el acantilado Venga, va, va Un poquito más Ya que estamos aquí Un poquito más para adelante Venga, ahí De en medio Espera Es que Lobitos Que yo no Fucha A menudo Golpe doble ¡Hombre, hijo! Que no sigo para tanto Que te tira de acantilados peores Que un golpecito de un lobo ¡Ay! Golpe todo poderoso Eso puede darme un último bocado Listo Eres un listo A ver Tú Quieto ahí Muéstramelo todo, papi Venga ¿Todo lo de allí también quieres? Pues muéstrame todo lo de allí No, lo de allí no Pues solo lo de aquí Venga ¿Cómo he fallado eso? Buena esa Buena esa Venga Vamos a despedirnos A lo loco A lo loco No, espera, espera A lo loco no A lo loco no A lo loco no Que son tías De las que atacan a saco Ah, no Son más normales, ¿no? Tengo dos opciones Voy a optar por cargarme A uno de ellos A que está durmiendo, ¿sabes? Ese de tiro Menuda pila aquí de fuego han hecho Espera, no, no me matéis todos Ahora me descubráis Y ahora Estoy esquivando, loco Madre mía Tengo que haber mejorado con las flechas Un montón, ¿eh? Venga A esa es la buena Espera, espera Un momento Que me centre Como esquivan, ¿eh? A ver si estoy esquivando Esto no me lo esquivas A ver Un momento Un momento Un momento Vamos a utilizar Las explosiones De esta tiparraca Estaba mirando La habilidad Y me le comió entero A ver Eres cansina Con la lanza Ah, esa es la buena No Pero quédate ahí Oh, chaval Ay, ay Bueno Poneos en fila No os habéis puesto en fila Pero está bien Ojo ratón Que se me va pitis Eso ha sido el ratón solo ¿Sabes? Que ha dicho Voy a hacer eso Porque me gusta Necesito Adrenalina Oh Oh, qué buena ha sido esa Necesito adrenalina Así que tengo que dar golpes Golpes rápidos Golpes rápidos Consigo adrenalina Y salimos de ahí Oh, no, 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 no No me da tiempo a curarme Bueno, pues Con la pillada máxima Que acabamos Voy a ir con cuidado Por aquí Sí, vamos a ir Tan, tan, tan Tan con cuidado Que nos vamos a ir Y para el próximo episodio La venganza Ah, sí Del tirón Mira que bonito Aquí con su caballo ¿Eh? Y con Phobos Mirando al infinito ¿Qué te parece? ¿Eh? Qué bonitos Mirando la espesura Mira que bonito ¿Eh? Mirando la espesura Desde lo alto La colina Pues nada Aquí lo dejamos Adiós Chao, chao